Ahí estás. ¿Listos para enfrentaros a otro de los corredores de Nacidos para Correr? Claro, Tristan. Me encanta competir. Te presento a Charles Ward, del equipo original de Nacidos para Correr. No conoce la derrota, ¿no es así? Lo que Tristan quiere decir es que estudiamos juntos. Venga, acabemos con esto ya. Nacidos para Correr. O vencidos hasta morir. Ya, lo sé. No le pases ni media, Charles. Quiero que ganes. Oye, parece que no te estás divirtiendo mucho. Relájate. La idea de las carreras es divertirse. No tienes ni idea. No tengo ese nivel de pasta ni nada. De hecho, mi padre trabajaba para el suyo. Soy igual de feliz haciendo el cabra con un Skyline que con un Lambo. Vaya. Deberías pasarte por la escena callejera, Charlie. Encajarías en nuestro rollo. ¡Suscríbete! Bueno, estoy seguro de que lo has hecho lo mejor que podías, Charlie. Te daré algunos consejos más tarde.